La provincia de La Pampa había propuesto ya hace un par de reuniones avanzar con la determinación de la eficiencia de riego efectivamente y no basarnos en las mediciones que tienen los mendocinos que son valores a nuestro entender muy arbitrarios y si quiere un poco caprichosos que estiman ellos que andan alrededor del 43% cuando hay informes que dan valores mucho menores alrededor del 28%. Estamos diciendo que del total de agua que se suelta o se libera de la zona de embalses hacia el área de riego efectivamente el 28% del agua que se suelta es aprovechado por las plantas. El resto pasa a formar parte de un excedente que bien queda o depositado o infiltrado en las aguas subterráneas o parte, drena y llega a La Pampa que es el agua que estamos teniendo hoy en día. Por eso decimos que hoy en día no tenemos el río Tuel sino que tenemos agua de reuso. La provincia de Mendoza ante el pedido de establecer en su momento una comisión, un grupo de trabajo para establecer este valor trató de lavar las reuniones y llegamos a un punto para hacer una consulta a algunos expertos que se realizó la semana anterior y ahí se avanzó en establecer dos metas de trabajo. Una para a estos expertos que son del INTA, del Banco Mundial, de la FAO, del PROSAP, pedirle que de alguna forma analicen la documentación existente, tanto los estudios que dicen que la eficiencia es del 43% y los que dicen que la eficiencia es del 28%, que de alguna forma validen o que nos digan cuál de estas informaciones es más certera, qué cosas faltan, qué cosas se pueden hacer. Y después la propuesta de la PAMPA fue trabajar hacia futuro, no solamente quedarnos acotados en este plazo que nos dio la Corte, sino que nuestra necesidad es conocer cómo funciona el sistema de riego, qué es lo que hacen con el agua de la Tuel, formar parte también de las decisiones y como punto de partida era el interés este de conocer la eficiencia. Por eso se hizo esta propuesta en la reunión de este miércoles, en la cual se pidió la moción, se puso a disposición la votación para justamente crear esta comisión, este grupo de trabajo para determinar la eficiencia, de manera permanente, más allá, como te decía, del plazo que nos puso el acorde para definir estas obras. ¿Nación podría sugerir un cabal? La posición de Nación ha tenido, si se quiere, un pequeño vuelco. En la sentencia del 1 de diciembre del año pasado, Nación en este punto no tenía participación plena, sino que funcionaba como un mediador. En la sentencia que sacó la Corte el 22 de mayo, le da a la Nación un papel mucho más activo en este punto, que es de fijar el caudal. Entonces, Nación creo que ha tomado un poco en cuenta y ha entendido bien cuál es el rol que tiene que cumplir y han manifestado que están trabajando en una propuesta tanto del caudal hídrico apto como de cuáles serían las medidas estructurales y no estructurales, o sea, obras o medidas de conformación del Comité Ejecutivo y del Comité de Cuenca en sí, que a su entender son estratégicas, que darían un resultado tanto en, si se quiere, en tiempo, de manera inmediata para resolver el conflicto que nos tienen las tres partes sentadas en la misma mesa.